La idea con este tipo de misiones Es prácticamente tratar de adivinar los patrones Ya subí un video previamente En donde los patrones son sencillos El patrón del video que subí era sencillo Solamente tenías que caminar por una raíz según recuerdo E ir viendo como vas pasando algunos altares Entonces prácticamente es encontrar ese patrón Y así poder cruzar las puertas para concluir lo que es la misión Así que es lo que traté de encontrar en esta ocasión Cuál es ese patrón, cuál es ese detalle que hace a las puertas diferente Y ahí me tienen buscando puerta por puerta ese algo diferente Desafortunadamente no caí en cuenta que era bastante sencillo Ya sea con eso bastante estúpido Es decir, yo estaba buscando Bueno, debido a las previas experiencias Algunos patrones Sí Como que Tenían Estaban más refuscados O sea Necesitabas como que checar muy bien ese detalle O sea Un detalle pequeñito Prácticamente Entonces cuando encontrabas ese pequeño detalle Decías Ah, pues Todo parece distinto Según tú Pero el detalle está ahí Y dices Wow O sea Era tan lógico Y pues Pasó Con esto Es decir Busqué ese detalle Pequeñito Ese detalle Que me pudiese ayudar Pero pues Sinceramente No me había dado cuenta Que era un detalle Bastante Simple Sencillo Y que estaba a la vista Por completo Fue tedioso Pero O sea Perdí mucho tiempo Y en realidad Me parece bastante gracioso Porque Me ven ahí Tratando De Encontrar En cada una de las puertas Ese pequeñísimo detalle Que podría ser diferente Y el cual me ayudaría Pues Prácticamente A tratar De pasar La misión ¿No? A poder encontrar El patrón Y cruzar Las puertas Y después Decir No pues Qué chingón ¿No? Ahí me tienen Como pendejo Buscando Y Wow Me voló la cabeza Este ¿Cómo puede ser Que fuese algo Diferente? ¿No? Yo hubiera pensado eso Pero Al final No fue Así Al final Fue algo Bastante tonto Bastante sencillo Bastante simple Que Sinceramente No No puedo No puedo entender Cómo es que no me di cuenta Antes Pero pues Ahí estoy Tratando de Encontrar Un detalle Que estaba oculto A simple vista Y ese detalle Era Prácticamente Ver Las cruces Eso era todo Las cruces Como es que hay Una cruz En una puerta Vas y revisas Las demás puertas Y hay un número De determinado Entonces La idea Prácticamente Era No estar de pendejo Ahí buscando El detalle Más pequeño Sino más bien Los detalles Grandes Número de cruces Te va a indicar Cómo vas a cruzar Las puertas Cruz Cruz Cruzar Cruzar puertas ¿No? Al final Fue estúpido O sea Me tienes ahí Unos Diez minutos Buscando Tratando de encontrar Ese detalle Mínimo Pequeñito Particular Que los hace diferentes Y Pues estaba Estaba a simple vista Las endemoniadas Cruces Pero bueno Al menos Al menos Terminé bien La misión Estaba La misión Gracias. 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 Ya lo había dicho antes y lo repito de nuevo esto de los misterios es una endemoniada pérdida de tiempo, pero desafortunadamente te ayuda a ganar puntos de experiencia, así que pues ni modos, vale madre ¿no?